No puedo mostrar a los árboles, vamos a verlo, es como de material de este, como de fuera la regla de los paraguas. Esta sería la parte que va al cuello, aquí. Esta es la parte que va al cuello, que lleva en el cuello, es que es un caducero, es que podéis apreciarlo, que es la parte que va al cuello, que es un caducero, que es un caducero, que es un caducero. Sería, a ver si, podéis apreciarlo mejor. Este es el agujero, para la cabeza, y lo demás es lo que cuelga por la espalda y por delante. Aquí lo podéis ver. Esto se quedaría por delante, y esta parte que es más larga, esta sería el cuello, pues esta sería para la espalda. Así que bueno. Ya sabéis, si lo necesitáis para casa, porque os cortáis el pelo como yo, que me lo cortan mis familiares, en concreto a mi hermano. Pues ya sabéis, aquí podéis adquirir un peinador, que la verdad es que ha salido bastante bien de precio, alrededor de dos euros y algo. Me ha llegado a dos euros cincuenta. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!